Soy Federico Baggini, integrante y coordinador de la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, la cual se fundó en octubre de 2021, y es una biblioteca popular que tiene dos sedes, una en Villa Santa Rita y la otra en Santelmo, las dos en Capital Federal. Es un proyecto social, ante todo social-político, después cultural, después artístico. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra finalidad está puesta en la labor social, es decir, en la interacción con diferentes comunidades, en diferentes territorios, en pos de generar ciertos cambios, ciertas transformaciones en las condiciones de vulnerabilidad de esas comunidades. ¿Cómo materializamos esto? Con talleres de alfabetización, con actividades sostenidas en el tiempo, relacionadas a la escritura, relacionadas al acompañamiento en situaciones de consumo problemático, violencia de género, niñez, vejeces, también en contextos de encierro carcelario, salud mental. El aniversario que estamos celebrando este sábado 31 de septiembre es el segundo. Vamos a estar haciendo un evento que va a ocurrir en el Espacio de Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, ex Pozo de Banfield, lo cual fuera un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Es un evento que va a ser conmemorativo, es decir, no va a ser festivo. Nuestra propuesta es de conmemorar y celebrar a través de diferentes talleres que vamos a estar ofreciendo justamente de la mano de diferentes personas y organizaciones. Para ampliar un poco esto, de 15 a 17 horas, vamos a estar ofreciendo el taller de Terricidio Afroindígena, lo van a coordinar Irma Caupán Perriot y Sandra Chagas. Después va a haber un taller de Derechos en Juego que tiene que ver con los derechos de las niñeces, que lo van a estar coordinando Carla Peluso y Constanza Cecconi. Y finalmente en ese primer bloque de 15 a 17 va a haber un taller que se llama Imaginar Juntes, Crear Salud Mental, que lo va a coordinar Ezequiel López y Milagro Soberti. Estos tres talleres ocurren al mismo tiempo en diferentes locaciones dentro del espacio para la memoria. De 17 a 18 vamos a ofrecer una visita guiada, coordinada por referentes de la mesa de trabajo del Pozo de Banfield, que nos van a permitir por primera vez en un evento no organizado por el pozo, recorrer las zonas judicializadas, es decir, las zonas donde realmente no se puede entrar y que son los lugares donde las personas estaban secuestradas, donde eran torturadas, donde las mujeres parían, etc. Y de 18 a 20 va a haber otra tanda de talleres, tres talleres en simultáneo que va a ser, uno se va a llamar Retratos con Memoria, lo va a dar Feminacida, es un recorrido histórico por las cuestiones de género durante la dictadura, otro se va a llamar Des-Cis-Heterosexualización de los Derechos Humanos, que lo va a dar la Asamblea de Traba Transnovinaria, y el último se va a llamar No Solo Las Mujeres Abortan, que lo va a dar la Organización Trinchera Socorrista. Para participar de estos seis talleres y de la visita guiada, es indispensable que las personas se inscriban. Esto es un dato fundante y es un acuerdo con el Pozo de Banfield. Y para escribirse lo pueden hacer de dos maneras. Una es ingresando en nuestras redes sociales, y si no manejan redes sociales nos pueden escribir a contacto arroba bilpli.com.ar y les vamos a mandar el formulario para que lo puedan completar. Es indispensable anotarse porque de la convocatoria que logremos en el evento, va a depender que el año que viene, en el mismo Pozo de Banfield, podamos fundar la primera biblioteca popular especializada en derechos humanos dentro de un centro clandestino. Y durante todo el evento también vamos a estar ofreciendo un buffet, una feria de libros con perspectiva en derechos humanos, un espacio para las niñeces, llamado Un Rincón en la Memoria para Jugar, en donde las personas que vayan acompañando niñeces van a poder confiar en ese espacio para que las niñeces se queden y lo habiten, que va a estar gestionado por personas que trabajan todos los días con niñeces y que se especializan en esa labor. Y después va a ocurrir también una posta llamada Posta Nunca Más, que básicamente es una silla frente a una cámara para que las personas nos compartan cuál es su Nunca Más. Y por último va a haber una instalación visual en la que van a estar, vamos a decir, generándola y gestándola los alumnes y el docente del taller de arte plástico de Elisaura Arancibia y el club de la pelea de ese taller de arte plástico. Va a haber una exposición de tres grandes obras y un lienzo para intervenir en vivo. Es gratuito, no hay que abonar nada, lo que pedimos es que se inscriban, que es como lo fundante. El espacio queda en Lomas de Zamora, en Luis Siciliano 1799. Les invitamos a que se sumen a este segundo aniversario, que puedan acercarse, que puedan colaborar y apoyarnos. Y esperemos el año que viene estar haciendo otra entrevista contando que después del evento este pudimos gestar esta tercera sede nuestra, la primera dentro de un centro clandestino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!